La historia de Comunic Pues, primero que nada Muchos dirán que hoy no podemos contar aquí porque son las leyes y pues lo dicen los alumnos más que nada, que no dicen si no van a trabajar con los alumnos y pues aquí es todo para preparar todo el video. Les voy a decir cómo llegó el final de la segunda escuela. Yo llegué aquí a la escuela con la matemática, el año de 1928, y estoy partiendo clases hasta el año de 1925. Fue una noche preciosa para mí, que era el 13 de octubre, y recibí una llamada al director general de bachilleres de la Ciudad de México. Y me dijo, ya, por eso, no, 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 no. En vez de hablar, fue una noticia un poco triste. Me dijo que el director de la corporación de la FECA había renunciado el proceso de trabajo libre. Les vimos charlando por un buen rato, y a concluir la charla, me preguntó, ¿gustaría tomar el proceso de director de la FECA? Y pues yo al ser muy contento, a partir del 1 de octubre de 1925, como es hacer director de esta corporación de la FECA. Yo estoy del director, todo lo que es el director de la FECA, se basa en el interior, y el periodo de la FECA. Bueno, si me dijo un técnico, hay que ir a una voz con el consultor. Como yo, dicen, ¿y tú qué hiciste aquí? A mí no me gusta esa palabra de decir que yo qué hice, sino que hicimos. Creo que, si, te ayudaron a los padres de familia, los alumnos, no, ni el personal de esta escuela, no sabían poder hacer lo que se hizo. Muy claramente, no está en las fichas deportivas que se hicieron, la restauración del concepto auténtico, y la restauración del concepto auténtico. Y la restauración del concepto auténtico. Es una de las personas que las hicimos. También muchos dicen, ¿pero aquí se ha ocurrido después de salir de ellas? Pues no. Al principio, yo lo voy a utilizar. Yo lo voy a utilizar. Pero, no lo voy a utilizar. Pero, no lo finalizé. Ya que llegó una gran oportunidad de trabajo. Era ser director académico de bachilleros. O sea, en Ciudad de México. Y yo dije, ¿qué hagas a Ciudad de México? Y estando allá, me llegamos a unos proyectos que era ayudar en la profesión de la preparación de la FECA, las autoridades de los alumnos, 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 los alumnos. Ya puede ser que les enseñó los diles de los alumnos, los alumnos, los alumnos... Para los alumnos, los alumnos, los alumnos. Pasó el tiempo y a principios de la FECA, por ejemplo, en 2013, se habió un vecino guano como editor y desde ahí, ya, junto con otros, cuatro de los alumnos que también estaban en ese concurso. A final del julio de que la FECA, y a principios de otros con los alumnos de la FECA, se dieron los resultados y salí victorioso. Obteniendo nuevamente puestos en el segundo de las carreras Esto fue el puesto que también se dejaba dentro de los últimos años hasta la actualidad Ahorita, en ese concurso, dice que es el de 2020 Pero a mi no me gustaría dar más parte de ese distrito director Ya que es un trabajo que realmente me hacía Y pues, ¿qué puedo contar? De que la diversidad entre los alumnos del segundo periodo Pues es completamente igual, los alumnos son activos, les gusta estudiar Y más que nada, lo que me lleva la atención es que a todos les gusta convivir contigo Más que nada, cuando vengo a mi profesor, los de la escuela, los alumnos me dicen Oye, ¿no me hicieron una foto? Y a mí me animamos con ellos Y pues es algo que en realidad me gusta Charlar con los estudiantes, convivir con ellos Y pues es algo que realmente me da felicidad También hay felicidad que ustedes que han realizado la educación Y que transcurren el cliente como director de esta escuela Puedo... Puedo ver como en las personas Obviendo los resultados en la educación superior O sea, en la universidad Como vieron que la preparatoria de la educación Son demasiados resultados Y... Y al concluir, pues, a lo que todos saben Estamos en la preparatoria de la educación Gracias por ver el video.